Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de un tema también bastante importante. Acá mi esposa al fondo junto con Tenochito. Nos venimos a un parquecito a hacerles este video y también a distraernos un rato. Pero bueno, el día de hoy les queremos platicar con respecto a un tema sensible. El tema de la explotación laboral en Canadá. ¿Qué tan cierto es que aquí explotan? ¿O que aquí trabajas más de la cuenta? ¿Te pagan horas extra? ¿Cómo es esa situación? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia aquí? Y pues bueno, algo que sí les podemos contar. Es que trabajar en Canadá es completamente diferente a trabajar en Latinoamérica. Una de las cosas que más sucede aquí es que sí respetan los horarios de trabajo. Si entras a trabajar a las 8 de la mañana y sales a las 4, se respeta completamente ese horario de trabajo. Pero si de pronto te toca trabajar horas extra, esas horas extra sí te las van a pagar. ¿Cuál es el único detalle aquí? El único detalle que aquí hemos observado en experiencia propia y de algunos conocidos es que sí te enegrean. Es decir, sí exprimen las horas que trabajas. Nuestra perspectiva es que cuando tú trabajas en Latinoamérica, digamos si estás trabajando 8 horas, esas 8 horas realmente no son trabajadas. Tienes que el break para el cafecito, que de repente se salen que por los chilaquiles los viernes, que de repente te encuentras en el pasillo, empiezas a platicar. Que de repente llega el jueves, llega el viernes y se dice, no, pues ya lo vemos el lunes con más calmita, ¿no? Pero nuestra perspectiva aquí es que nada lo postergan. Todo es ahora, todo es, lo tienes que sacar ahorita. Y no se andan como con largas, no se andan con tantos rodeos. Aquí generalmente es, si vas a hacer algo, lo planean, lo marcan con tiempos determinados y se lleva a cabo esa actividad en esos planes marcados. Algo que no pasa en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica a veces se retarda tanto un proyecto por la desidia de procesos, o sea, la desidia de la gente, no toda, de algunas personas, y también por esos procesos también muy burocráticos. Ya me sé en el tema de, de repente, de construcción, en el mantenimiento de las calles, en la parte de negocios, de tecnología de la información. Son procesos que se alargan, que hay burocracia. Y aquí lo que hemos visto es que hay muy poco como influyentismo. Si vas a resolver algo, si se va a resolver algo, pues directamente lo hacen. Y aquí está muy asociado el tema de, el tema de la cultura. La cultura Latinoamérica es más dada a formas, como a maneras, a maneras de ser. Se cuida mucho el, como la forma en el que se te presenta el contenido, ¿no? Y aquí es más de a lo que se va. Si te dicen esto, un claro ejemplo, de manera figurada, es algo, una conversación que teníamos el día de hoy con unos suscriptores que conocimos. Estábamos platicando justamente el tema de las culturas, ¿no? Y casualmente, mientras hablamos del tema de la cultura, que aquí son más de tajo, son más directos, y que Latinoamérica es más dado a formas, sucedió que justamente estábamos en el restaurante, estábamos comiendo, pedimos agua, y la chica estaba bastante acelerada. Llega y directamente sirve con su jarra. Sirvió el agua como que muy de jalón. Uno, dos, tres y cuatro. Dentro de ese movimiento de que sirvió agua, se vio un poco brusco. Cayeron algunas gotas de agua y se vio muy exprés. Entonces, como que, mientras platicábamos de eso, fue como que muy irónico vernos con ese, pues esa manera figurada, ¿no? De cómo se es aquí. Y lo que decían los chicos que conocimos, es que pues ellos se extrañan de alguna manera más esa forma, ese respeto, ¿no? Y aquí algo que yo he percibido en donde trabajo, pues es que son temas más de, ahí te va como es, ¿no? Y hasta cierto punto se agradece, ¿sabes por qué? O sea, se agradece y no se agradece. ¿En qué sentido? Cuando nosotros fuimos a México, el año, a finales del año pasado, principios de este año, fuimos a sacar nuestra licencia de conducir. Sacamos una lista de espera. Sacamos cita, tuvimos una lista de espera. Y dejamos, digamos a pensarnos, pues están bastante ocupados. Uno tema es la pandemia y la otra es aparte de que están ocupados para no tener tanta gente esperando. Entonces, cuando llegamos, nos tocó ver a la persona que, por ejemplo, tomaba la foto. Se agarró su cafecito, se acomodó su silla, puso su computadora, la estuvo acomodando, estaba poniendo su teclado. Habrá tomándose como fácil unos 15 minutos en ponerse el cómodo para tomarnos una fotografía que se pudo haber sacado quizás en un minuto, ¿no? Entonces, si nos sacamos como que de onda dijimos, wow, este proceso pudo haber sido de volada. O sea, podemos ser más eficientes en muchas cosas. Ese ejemplo nada más es como muy simbólico de esa abrocracia, de esa lentitud que se maneja en Latinoamérica. Y de alguna manera lo que se puede hacer aquí en Canadá, aquí en Canadá es directo. O sea, tienes la cita y te sacan en 2, 3, 5 minutos, vas a lo que vas. Y inclusive las personas no se andan con rodeos. O sea, te dicen, mira, claramente ahí dice en la página web, ¿no? Haz esto, haz aquello y directo. Entonces, cuando llegamos, de repente se tiene ese choque de cultura. Esas maneras de ser y hacer son muy diferentes. Nos gustaría poder tener como algo equilibrado entre manera de dar, manera de decir, de atender, versus efectividad, ¿no? Tener algo equilibrado estaría muy chido. Pero en general suelen ser muy directos aquí. Suelen trabajar mucho. Cuando trabajas acá de este lado, realmente vas a trabajar la hora, ¿no? Si te pagan por horas, si te pagan por 8 horas, si te pagan por año, ten por seguro que lo que vas a estar trabajando acá es completamente trabajo. No vienes aquí a hacerte menso, no vienes a distraerte. Realmente aquí se viene a trabajar mucho. Y esto, por contarles como tal esa experiencia, ¿no? También de uno de nuestros suscriptores. ¿Es un perrito? No, no, Gorris. Y aquí estaba el perrito. Se llama Melo. Bueno, y este, miren, también les quiero contar dos ejemplos con respecto al tema de explotación laboral. O sea, es entre explotación y es un tema de que realmente vienes a trabajar acá. Y es otro tema de que las cosas van directas como, o sea, como son, como van, ahí te las dicen. Cosa que puede ser de repente muy agresivo para nosotros. Estos suscriptores nos contaban que él justamente estaba trabajando como, entró a trabajar a una cafetería. Aquí cuando requieres entrar a trabajar a una cafetería, por ejemplo, Starbucks, requieres tener un certificado o un curso de barista para como tal saber cómo preparar los cafés, ¿no? Es un tema que sí les piden, ¿no? Entonces, este chico, de alguna manera, lo que estaba haciendo, estaba preparando sus primeros cafés ya en el empleo. Entonces, cuando él puso su café, directamente puso la mano y la persona esta que le estaba enseñando, le hizo como un golpe. Ahorita voy a manejarlo. Es que con esto estoy manejando la cámara. Entonces, le hizo así con su mano, le movió como para que lo agitara como tal al café. Obviamente, fue muy fuerte porque eso ya es una... O sea, ¿fue fuerte? ¿En qué sentido? Porque, o sea, es un contacto físico porque para aquí, para ellos, a lo mejor no hay tanto problema. Pero cuando entras a trabajar, no esperas que hagan un contacto físico de esa manera. Inclusive, es una manera en que sí se estaba viendo, estaba invadiendo el espacio personal. Y pues, obviamente, hace sentir mal a la persona porque no te está enseñando con respeto. Y también hasta cierto punto se maneja el tema de, oye, bueno, es que necesito el trabajo, ¿no? Es también como un tema muy delicado de que llegamos, necesitamos el trabajo y también si nos aguitamos como por cosas sencillas, digamos, entre comillas sencillas, porque eso es más como de percepción y de poderlo platicar, ¿no? O sea, fácil a lo mejor esta persona le pudo haber dicho, ¿no? Pero es un tema en el que necesitas el trabajo, en el que estás aprendiendo, no lo sabes hacer. Entonces, es un tema ahí como una línea muy delgada entre no lo puedes hacer, entre lo necesito aprender, entre un gracias por darme el trabajo. Es un tema complicado. Pero es una manera, fue un contacto físico. En mi parte, de mi parte lo que puedo decir es que mi manager de repente puede ser también muy invasivo con la manera en que se responde a los clientes. En una ocasión cuando yo recientemente había estado aquí, llegó, se me acercó y me gritó y me dijo, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le dijiste al cliente esto y aquello, no? Yo me sentí obviamente mal por el tema de que se acercó y me gritó. Y estaban los demás, pero también era un sentimiento de, me está gritando directamente, vino a mi lugar. Pero también mis otros compañeros le están gritando al cliente, ¿sabes? Es como un tema de que algo difícil, como de asimilar, de procesar. Llegas a un nuevo país, es un nuevo ambiente. Te gritan, pero a la vez también ves que ellos gritan, entonces ves que el grito es algo como normal. Es como confuso en ese sentido porque no sabes si lo que te están haciendo, lo que te dicen, ¿lo estás exagerando tú o tú andas muy sensible o realmente hay como una barrera a la que debes de marcar? Pero también entre la barrera es un, ah, es que no rindes para el trabajo, entonces bye. Eso pasa mucho, o sea, lo hemos visto, sucede aquí en Canadá, que de repente se puede malinterpretar una forma de ser versus la manera de ser acá, ¿no? Entonces, lo único que les puedo decir es que de alguna manera te acostumbras, ves las cosas como son y empiezas como que a no tomarte lo personal, pero al mismo tiempo aprendes la manera de trabajar acá y aprendes también hasta cierto punto defenderte con buenos argumentos, porque allá está muy asociado en el que la manera en que lo dices puede ofender, pero aquí si dices algo con un contenido directo y efectivo, dices, tienen razón y ya no te la hacen de emoción, o sea, ya no te contradicen, simplemente dicen, es cierto, el punto que le está diciendo, vamos a corregirlo, ¿no? Eso ha sido parte de las cosas que hemos vivido. Vamos a preguntarle a mi esposa qué experiencias o qué anécdotas ha tenido acá de este lado. Ella, pues ahorita está jugando con Tenochito, un parquecito que nos gusta bastante acá de este lado. Está bastante rico, como una especie de columpio. Y también tenemos aquí, él está ahí aprendiendo con todo, jugando, divertido. Y tenemos aquí también estos juegos que pues no sé, hay bastantes aquí en Canadá, hay muchos parques. Este es un parquecito chiquito, pero nos gusta bastante. Este, está, está muy rico, está muy bonito. Y bueno, vamos a preguntarle a mi esposa qué opina con respecto al tema de explotación laboral aquí en Canadá. Bueno, quizás nosotros estemos exagerando al decir explotación laboral, sobre todo porque los que venimos de México o América Latina, pues sabemos que en su mayoría las ocho horas laborales en realidad no son tan laborales. Es decir, que a veces tenemos ese descanso extra, pues para platicar que con el amigo, que para llevar papeles, que para ir por el almuerzo, que para comer, que para el postre y que el repose de la comida. Entonces, allá, bueno, en el caso donde yo trabajaba, pues en la oficina era así de entrar a las nueve de la mañana, pero salíamos, nuestro contrato era de nueve a seis de la tarde, pero en realidad no salíamos a las seis de la tarde. A veces salíamos un poco más tarde porque pues que salíamos a comer y nos agarrabamos tiempo extra, o que la plática y todo eso, ¿no? Pero sí había recesos, o sea, sí había oportunidad de que no todo fuera 100% trabajo. ¿Qué pasa? Que llegamos aquí y pues nos damos cuenta que esto es muy distinto, el tema de trabajar, ¿no? Es decir, que todas las personas que hemos conocido y hemos coincidido, pues dicen que no tienen ese chance como de ponerse a platicar, ¿no? O sea, todo el tiempo es así de ponte a trabajar y si no hay gente o no hay algo que hacer con referente al tema, pues se ponen a hacer como algo extra, es decir, como a limpiar o acomodar, cosas por el estilo. Ese es como un impacto, un choque cultural que justamente ya les platicaba a Axel lo que estuvimos platicando con unos nuevos conocidos, amigos. Y yo en su momento pues tuve la oportunidad de trabajar un día en una farmer de cherry. Eso consistía en seleccionar la cereza que se había congelado de la cosecha del año anterior y pues es como una máquina de tortillas, súper gigante en una bodega y pues las temperaturas adentro son frías. Para no hacerles el cuento largo, la persona que me contrató me dijo que ahí me iban a hospedar, que me iban a dar comida, que yo solamente me preocupara por ir a trabajar y cumplir esas horas laborales. Fue en tiempos de cuando empezaba la pandemia, entonces estaba solicitando bastante gente. Pues mi sorpresa fue que cuando yo llegué, yo honestamente no fui preparada con la vestimenta porque pues me dijeron que solamente llevaron la chamarra y ya, pero adentro se sentían temperaturas muy frías. Entonces yo pasé mucho frío, yo me llevé según mis audífonos para poder escuchar música mientras según yo estaba trabajando y resulta que el ruido es muy fuerte, entonces no nos dieron ni siquiera tapones para prevenir como pues sí algún daño del oído porque pues sí se escuchaba muy fuerte la máquina y aparte pues las manos, o sea, como que había diferentes áreas entonces nos iban rotando, o sea, una hora nos tocaba como armar todas las cajas donde se ponen la cereza, otra hora pues nos ponían a seleccionar la cereza y otra hora pues nos ponían como a limpiar o a barrer. Entonces cuando me toca en esa parte donde va saliendo la cereza descongelada, que es seleccionar que no esté podrida o dañada, pues hay que estar tocándola, entonces los dedos empiezan a enfriarse, empiezan a entumir y lo que hacían las chicas o las personas que ya llevaban más tiempo, obviamente que yo me espanto el perrito, metían las manos en trapos con agua caliente y me decían, bueno, pues mete tus manos para que no se te vayan a entumir y pues porque se siente horrible, que los dedos estén entumidos y pues lo hice como dos veces, pero ya después dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí quiero ganar dinero, pero pues a cambio voy a salir bien lastimada, o sea, una artritis, cosas por el estilo. Obviamente yo solamente duré ahí como un día, unas cinco horas, seis horas creo que fueron, y eso porque ya llegamos un poco tarde, etcétera, pero sí estaba cañón, entonces mucha gente era gente que no tenía el permiso para trabajar y pues a veces aguanta, aguanta este tipo de cosas, gracias a Dios, pues pude regresarme ese mismo día junto con otra chica, llegamos las dos juntas y yo le dije, ¿sabes qué? No puedo. Inclusive una chica de la India o señora o algo así era como de la India, me esculcó mi cangurera porque yo llevaba mi cangurera donde llevaba pues mi dinero, mis audífonos y así, y me la revisó, pero yo no entendí lo que hablaban, entonces asumí que era como la, pues la manager o algo así y que pues estaba checando que no tuviera como algo que pues contaminara o qué sé yo, ¿no? Pero no, o sea, resulta que era una chica que estaba trabajando y pues ella solamente quería ver qué traía en mi cangurera, entonces también eso fue así de ¡guau! Y cosas así que a veces por mucha gente por necesidad pues lo acepta, pero realmente no hay esa, como que ese sentimiento de que realmente lo estés disfrutando, obviamente no toda la gente disfruta trabajar, pero pues tampoco se trata como de sufrirlo, pero bueno, son una de las cosas que muchos como nuevos ciudadanos, migrantes, pues necesitan aguantar pues este tipo de cosas, inclusive peores o algunos no tanto, pero pues ahora sí que hay de todo y esto es pues bajo nuestra experiencia, ¿no? O sea, puede haber personas que digan, no, la verdad es que yo he conseguido un key, un súper trabajo, me pagan bien y pues no me explotan y cosas por el estilo, ¿no? Pero en su mayoría, o sea, honestamente todas las personas que hemos conocido, todas, todas dicen que sí sienten ese impacto laboral de su país de origen versus el de Canadá, entonces pues no por algo se dice que te pagan bien, ¿no? Porque pues sí son esas horas así de te voy a pagar tanto la hora, pero pues sí son bien trabajadas. Bueno, Gonzaya, si de momento eso ha sido todo, este, podríamos concluir que si bien no hay explotación, aquí cuando llegas aquí a Canadá sí vienes a trabajar, ¿verdad amor? Sí, sí, sí son horas bien trabajadas, a lo mejor sí bien pagadas si hacemos como una conversión, pero si las tienes que trabajar nada de que me voy a platicar con el compañero de al lado que vamos por el cafecito. Quizás hay trabajos que son excepción, pero no hemos conocido a alguien que nos diga todo lo contrario. Sí, predomina que vienes aquí realmente a trabajar y más allá que desanimar o espantar, es más un tema de que sepas a qué vas a venir a hacer acá, vienes a chambearle, vienes a esforzarte y vienes a dar la mejor versión de ti y vienes a aprender mucho, definitivamente vas a aprender demasiado. Sí, 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 exacto, no se desanimen, no piensen que nuestra, el motivo de este video es como para desanimarlos justamente, sino es, como dice Axel, prevenir y que pues ustedes sepan a qué viene. Y de momento ha sido todo Gonzayas, este, sin más por decirles que le echen muchas ganas, que trabajen porque suceda y hagan que sus sueños se hagan realidad. Sí, nos estamos viendo pronto en un próximo video, suscríbanse ahí, denle like y si conocen a alguien, pues compartan este video para que la gente que quiera venir, pues pueda conocer alternativas para la gente que es nueva por aquí. Cuídense mucho Gonzayas, nos estamos viendo, fuerte abrazo, bye bye. ¿Te quieres subir mi amor? Úrales, ya me sabes. Úrales. Úrales de noche. ¿Te quieres subir hasta el día? Úrales de noche. ¿Te quieres subir? Gracias por ver el video.